El señor Rodríguez. Buenos días, señorías. Gracias, presidente. Con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se vino a menoscabar algunas competencias y funciones que venían desarrollando algunos municipios, restando capacidad de prestación de determinadas funciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Este que les habla, que con mucha honra representa en esta Cámara los intereses de la Isla del Hierro, tengo que recordarles que el municipio que mayor población tiene en nuestra isla es el de Valverde y tiene 4.870 habitantes, seguido de la frontera con 3.836 y el Pinar con 1.791, datos de 1 de enero de este mismo año. Y una cosa sí les digo, jamás se podrán poner en entredicho ayuntamientos como los del Hierro, que con total autonomía en su gestión, cumplen junto al cabindo insular un importantísimo papel en el desarrollo de las diferentes zonas de la isla. El servicio debe estar lo más próximo posible al ciudadano y debe prestarse desde la Administración que mejor está preparada para ello y así lo ha defendido la Federación Canaria de Municipios activamente. Si el objetivo de la reforma era el de la estabilidad presupuestaria y si nos atenemos a los datos de deuda municipal publicados por el Ministerio de Hacienda un año antes de su aprobación, vemos claramente que el mayor porcentaje de la misma recae en ayuntamientos de mayor población como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Hay ayuntamientos que presentaban una deuda entonces de más de 11.000 millones de euros suponiendo el 33% de la deuda existente a nivel global. Por ello entendemos que lo que se debería es fijar criterios que permitan que los municipios con mayor población puedan reducir el déficit que presentan en sus cuentas y no restringir la capacidad de actuación de los ayuntamientos que tienen menor población. Rechazamos que este sea el único criterio, el número de habitantes. Parece que lo que se quiere conseguir es que los grandes sean cada vez más grandes y los pequeños terminen desapareciendo. Por todo ello apoyaremos sin duda la derogación de esta ley injusta, errónea e ineficaz. Muchas gracias.